Muchas gracias a ustedes, a este canto tenemos. Bueno, pero se te pita, se te pita, se lo voy a dedicar, hay un coleguita, un coleguita del Campeñol que conozco del Facebook. En Facebook hay un montón de gente buena, a este tema se lo voy a dedicar, Vómito y Alicia en la campeñita que ha venido a ver hoy, ahora este es el estimado, lo que he visto a ustedes, este es de la primera maqueta, os va a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!